A continuación te leo la lista de ingredientes para poder realizar también este vaso de chocolate y mousse de maracuyá. Necesitamos dos tazas de chocolate con cobertura para derretir, una lata de leche condensada, dos latas de crema de leche y media taza de zumo de maracuyá. Nada más. Así de simple, Ale. Así de simple, nada más. Vamos a comenzar por el chocolate. Yo ya lo estoy derretiendo en el microondas. Es chocolate cobertura. Puede ser semi amargo, puede ser chocolate en blanco, el gourmet o directamente el con leche. Es el de su referencia. Lo derretimos en el microondas en tandas de 30 segundos. Es decir, lo incorporo al microondas, 30 segundos lo revuelvo y luego lo voy colocando. Más o menos entre un minuto y medio ya debería estar derretido tu chocolate. No sobrepasar porque puede ser que se te corte y se te queme. Si lo vas a hacer a baño María, hacerlo en una cacerola, que esté el agua hervida y colocar un bol directamente arriba. Pero que el agua no toque el bol donde esté el chocolate porque si no automáticamente se te corta. Ahora, comenzamos por acá por el mousse de maracuyá que solamente son tres ingredientes. Yo voy a necesitar lo que es mi licuadora. Vamos a incorporar directamente lo que es la leche condensada, que es una lata de leche condensada. Yo acá la leche condensada la estoy colocando en mi receta en vez de añadir azúcar. Si ustedes no consiguen lo que es la leche condensada, porque sabemos que no podemos salir todo el tiempo a comprar, pueden directamente con una taza de azúcar. Aquí lo que voy a añadir es crema de leche. Puede ser la de lata. Yo puse dos latas de crema de leche. También puede ser la de bolsa. Igual funciona. Pero que sean dos latas de crema de leche, que es aproximadamente unos 600, 800 gramos de crema de leche. Y Ale, este es un postre sin horno, ¿no? Ni horno, ni para el chocolate, para nada. Directa, no, para nada, para nada. Solamente derretís el chocolate, lo haces tu moldecito, que yo voy a estar ocupando, mirá, unos vasitos, que son los vasitos desechables donde uno compra o directamente te venden un vasito de gaseo y listo, ya lo tenés eso. Lo cortás. Yo lo corté para que sea mini postrecito. Si quieres, directamente lo haces completo o ya compras los vasitos más chiquititos. Puede ser este de plástico, puede ser los metálicos o cualquier desechable. ¿Por qué desechable y no hacerlo con un vaso de vidrio o una taza? Porque yo cuando ya empiece a solidificar el chocolate, lo que yo voy a hacer es cortar el vaso para que se desmolde fácilmente. A cambio, si yo lo hago con un vaso, una taza de vidrio o de porcelana, no voy a poder cortar y se me va a empezar a destruir el chocolate. Vamos entonces licuando lo que es mi leche condensada y mi crema de leche. Mientras que se vaya licuando. Acá yo tengo aproximadamente media taza de zumo de maracuyá. ¿Cuál es el zumo de maracuyá? De la maracuyá completa, lo que hice es medio licuarlo. Dale unos 10, 15 segundos licuarlo. Y luego con un tamizador o un colador le saqué todas las semillas. Esto ya es a gusto. Puedes directamente colocarle con las semillas, pero a mí no me gusta que cuando yo empiece a probar mi mousse, empiece como que todas las piedritas esas, que son las semillas. Así que yo le quito todas las semillitas. Lo voy a añadir entonces, mientras que va batiendo, velocidad baja, le vamos a colocar. Y le vamos a ir añadiendo la media taza de zumo de maracuyá. Y vas a ver que automáticamente se va como que queriendo cortar todas mis leches, pero no se asusten. Porque esto es lo que le va a dar la consistencia a mi mousse. Dejo unos 10 segundos y automáticamente lo apago. Porque si yo empiezo a batir, a batir, a batir, se me va a empezar a hacer más líquido. Lo que yo tengo que es la consistencia ideal de mi mousse. Lo voy a dejar por acá a mi mousse. Y lo que voy a hacer va a ser los vasitos. Voy a limpiar por acá un ratito. Aquí está. Directamente están los vasitos. Y lo que yo voy a hacer es derretir mi chocolate, como te dije, Mario. Acá está. Derretido tiene que quedar así, de esta misma consistencia. Solo chocolate. ¿Microondas, baño María? ¿Qué recomendado? Yo prefiero, obviamente, microondas. Porque es más fácil. No hay riesgo que se te queme. Obviamente, si directamente le das, digamos, mucho tiempo. ¿Cada cuánto tengo que estar espiando ahí en microondas? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Lo retirás. Lo revolvés. Y vas a ver que los primeros 30 segundos va a seguir solidificado tu chocolate. Pero no le pongas directamente. ¿Por qué? Porque en el microondas normalmente empieza a calentar desde abajo. Entonces, el chocolate que queda abajo ya se empieza a derretir. Entonces, lo que yo hago es llevarlo hacia arriba. Por eso es 30 segundos revolverlo. Otro es 30 segundos. Aproximadamente ya el total que yo te pongo, que son unas dos tazas de chocolate que te puse en la lista de ingredientes, ya en el minuto 30 ya debería estar derretido. Listo. Ok, en 90 segundos ya debería estar así. Lo que vamos a hacer, Mario, vos me vas a ayudar. Yo voy a empezar así. Mira. No, te voy a perjudicar, Alejandro. No, traje. Ya está fácil, está fácil. Mira, vas colocándole lo que es el chocolate al vasito. Ya. Vamos, vamos por acá. Le coloco por acá. Mi vaso, que va a ser el molde, es el vaso tradicional que nosotros tomamos gaseosa, el grandecito, el desechable. Yo lo que hice es cortarlo para que sea mini postre. Y directamente lo puedes hacer grande, como ustedes prefieren. Yo aquí le puse unas dos cucharadas y lo que voy haciendo es llevándolo por las paredes de la siguiente manera. Así. Para que vaya envolviendo todo el chocolate en mi vaso y se vaya formando el vasito de chocolate. Y luego lo que hago, el excedente, lo voy retirando. Y este procedimiento lo voy a hacer unas dos a tres veces, dependiendo del grosor que yo quiero que sea mi chocolate, para que las paredes tengan bastante. Para que las capas sean más sólidas, ¿no? Así, porque si yo lo hago de una sola vez, no va a aguantar y se va a romper. Vamos entonces por acá. Listo. Ahí, y lo voy llevando a la nevera. A ver vos, Mario, porfa. Mirá que está fácil. Mira, si yo puedo, usted puede. Claro, claro, claro. Ahí, dale dos cucharaditas al vasito y vas directamente. Una o dos cucharaditas, ¿no? Una o dos cucharaditas. Igual, ojo, nuestro molde, que es nuestro vasito de plástico, tiene que estar limpio. No tiene que tener ni una gota de agua, ni de aceite, ni de grasa. ¿Por qué? Porque esto no va a hacer que se corte el chocolate y nosotros no queremos que se corte el chocolate. Así que, ojo con eso. Si van a ser en los moldecitos de uno de estos vasitos, que estén totalmente secos y limpios, para que no tengamos el problema de que se nos corta el chocolate, porque una vez cortado el chocolate, automáticamente ya no nos sirve. Así que, ojo con eso. A ver cómo estás, Mario. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está bien, está bien. ¡Vale, Pedro! Continuamos con la receta. Entonces, mirá, ya salieron ya los vasitos. Aquí está, mirá, aquí está tu vasito el que hiciste. ¡Pude! Mira, pudo, pudo, pudo. Le dimos dos. A ver, vamos, vamos a desmoldarlo. Con cuidado, con cuidado, Mario, de no destrozar. Bueno. Yo soy la muestra de que si yo pude, usted también. Solo agarré el plastiquito. No, de acá, de acá. Ah, solo el plástico. Pero le voy a hacer un cuchillo. Mira, te voy a mostrar. No, no se vea con cuchillo, Alejandro. Bueno, con lo que tengan en casa. Yo con una tijera puede ser fácil, ¿no? Vamos, vamos. Cuidado que se te empiece a romper el chocolate. Eso es como... Mira, voy cortando yo con la tijerita. Como cortarse las uñas, más o menos. Así, de cuidado, así que se... Bueno, ese era el gran ejemplo, pero bueno. Funciona, funciona. Ahí yo voy cortando el vasito. Por eso te decía un plástico desechable. ¿Qué tal? Ahora, con cuidado, con cuidado, Mario. No ocupes toda tu fuerza acá, porque es bien delicado el chocolate. Voy cortando entonces el plastiquito y voy a desmoldar de la siguiente manera. Y luego lo que voy a hacer es rellenar. Ah, bien, Mario. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, bien, bien. Está acá, está acá. ¿Ahora qué le pongo, Alejandro? Le vamos a poner el mousse de maracuyá. Lo voy a alistar en mi manga. Por este lado. Y vamos a empezar a rellenarlo. Este es un ejemplo. Puedes hacer el mousse de frutilla, puedes hacer un mousse de limón. Ay, caramba. Espera, te voy a llevar aquí. Fuerza, fuerza, porfa, que no desayune hoy día. Eso, gracias, Mario. Vamos. Voy a colocar directamente... Oye, de verdad, pruébenlo en su casa. No está tan difícil como se ve. No está. Es súper fácil. Está facilito. Vamos, de a poco. Realmente estos postrecitos se hacen en los eventos, en las fiestas y obviamente... Y uno no se explica cómo lo hace, ¿no? No, uno dice qué complicado que es. Pero mira, ahora te estoy enseñando. ¿Qué que habla? Qué que habla de la tubería. Pero bueno, uno a veces piensa, sí. Claro, uno piensa. ¿Cómo lo hacen? Mira, mira, ahora te estoy enseñando los secretitos de eso. Lo voy a rellenar por este lado. ¿Puedes colocarlo? Oye, ahora que estás sonando Maluma, justicia divina la de ayer, ¿no, Alejandro? Sí, justicia divina, ¿no? Y sabes que con su nuevo álbum y todo está rompiéndola. No hay que volar. Y dice que en todas las redes sociales, Hawái, 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 todo Hawái ahora en las redes sociales. Están en empate, ya están uno a uno. Sí, por eso no hay que hacerse la burla porque después ya te viene el carro, más conocido como el carro. Ahí, mirá, oye. Perfecto, pastelero ya, Mario. Ya estamos ya listo para ir mi pastelería. Ya está listo ya. La sucursal, la sucursal de tu mamá. La sucursal ya. Y por acá arriba yo le voy a poner unas cuantas semillitas para decorarlo. Puedes colocarle mermelada de maracuyá o directamente podés hacerlo con lo que ustedes tengan ahora en su casa. Ahora, querés probarlo. Mario, acá tengo una cucharadita y listo para servirse. Voy a ser consumidor de mi producto. A ver, vamos, vamos, vamos. Control de calidad. Control de calidad. ¿Qué pasó? Lo he invitado a la chiche. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Le estoy invitando a la ponera. Está manchando nuestro hombre. Oye, ¿por qué te escuchaste ya? Pero es María Conchita Alonso. Tenemos una entrevista con ella. ¿Ya la vamos a hacer? No es cualquier persona. Una señora que ha trabajado en Hollywood. ¿Cómo ha sido mi ex modelo? Broadway. Broadway también. Empresaria. Defensora de los animales. Todo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Se encamisó, chichi? Se encamisó. Yo iba a hacerme unos crepes. Me voy a poner aros. Igual una blusita con más manguitas. Así, cha, cha, cha. Ya vengo. Permiso. Yo me quedo acá comiendo. Ya voy. Disfrutando. Está muy bueno, está Alejandro. Está dulce. Igual tenés que comer con el vasito. ¿Una morir al vaso? Porque todo es comestible. Dale, dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bueno, está bueno. Ya lo saben. Todos los secretitos. Yo ya les enseñé. Ahora pónganlo en práctica en su casa y que nos envíen también las fotitos. No.